Los tres reyes magos A lo largo de su historia Se han convertido en los personajes preferidos Para los niños Ya que al igual que al niño Dios, Melchor, Gaspar y Baltasar Cada 6 de enero les entregan Un regalo para así cumplir con sus deseos Esta vez, Diego Lascuaga Representante de Baltasar en la Tierra Desde hace 7 años Nos cuenta lo mágico que ha sido convivir Y llevar alegría a todos los niños Que año con año le dan su carta Para que él las entregue a uno de los tres reyes magos Porque digamos Es un trabajo hermoso O sea, para mí me gusta Porque hace feliz a los niños Para Diego El trabajo de representar a Baltasar Es el mejor de todos Ya que el pago que obtiene No se compara con ninguno Lo primero que me llamó fue El cariño Es que los niños vienen con una sonrisa Y recuerdo yo cuando era joven Diego indica que ser Baltasar en la Tierra Le ha permitido conocer que la niñez Es la mejor etapa Ya que con el paso del tiempo Los adultos pierden esa magia Por soñar e ilusionarse La ilusión O sea, se pierde, ¿no? De niño para ya adulto Se pierde la ilusión Pero como adulto me gusta Crearles esa ilusión a los niños Darles esa satisfacción de ver a los reyes La jornada de los reyes magos Es muy pesada en este tiempo Ya que trabajan más de 12 horas diarias Con el fin de que los niños Puedan hacerles llegar su carta Por ello, necesitan el apoyo De personas como Diego Para poder entregar todas las cosas Que los niños piden Diego menciona que la actitud De un rey mago Es muy importante Ya que de eso depende Que se acerquen a ellos Por ello, Baltasar lo eligió Como su representante Ya que el escuchar a los niños No es una tarea fácil Yo creo que emoción Porque ya vienen los niños Ya se van a subir Ya se toman la foto Piden los regalos Y es una emoción bonita A unos días de la llegada De los reyes magos Diego mejor conocido Como Baltasar Pide a todos los niños Portarse bien Y lo principal Que nunca muera la ilusión Por los tres reyes magos A quienes él Y sus compañeros Representan en este planeta Que se porten bien Que nada más No se deben de portar bien En estas fechas Que es en todo el año Sí, sí hay que seguir creyendo Es una ilusión muy bonita Los reyes magos Ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Ole, ole, ole De personajes Claudia Rodríguez Mega Noticias Ella se ve Cargadito de juguetes Que la noche más Leyes magos En las mismas Que la noche más En las mismas Que la noche más Esa es lo que Esa es lo que Construye Que la noche más Esa es la luz